Raco Jorge Romero y Sonido Pancho Cano bien con equipo de audio La Nueva Aragón Y salemos por allá siendo sabroso Vamos a dedicar este tema para los clubes de baile que nos acompañan Escucha que bonito, se llama y se titula Para los grupos modernos llegaron los buitres Para los grupos modernos llegaron los buitres Llegó la máquina para los senos dice Llegó la máquina Chuchito González Erick Amosonito Cuba, sí señor Los que me conocen dicen que soy un perdido Porque te dejé cantada y la culpa no fue guía Vamos a la cosa, mi chami, soy Para que me echar besos Para que me echar besos Siempre con quien? Todo de un tiempo yo viví Sabroso Voy a bañarme con aguas que me emprega Que bonita roja que hubo los líderes Con amor de hierba buena El nombre de los adiós y la supermoda no me quizás Para curar este mal Que la gente a comer ¡Átale! ¡Vame guiña la chica Rolex! ¡Catote Sarseno como dicen! ¡Vame guiña la chica! ¡Vame guiña la chica roja Bueno, como dice la familia narco Ivancito Axel para Ismael Para Londra, Ángel y para Cristian Arlo, Betos y Betas Siempre Estas son las que me gustan al Stormy Rock Y que quiero malísimo Oye que sigue siendo la máquina ¡Que gire, que gire, que gire, que gire, que gire, que gire! ¡Vamos, Recio! ¡Qué milagro, Zarocita Vargas! ¡Cúrense para salsa! Oye, ¿qué sabrás de cómo se llama? Me voy a bajar con agua de María Y fue en casa de tu hermano Para la cocina de la Sama, la concesión de Sama Por esa pasada sin agua Para el famoso panis ¡Ajá! ¡Me mamando de la noche, mamilita la nena! ¡Ay, qué bonita niña! ¡Viene de blanco! ¡Así como tengo la conciencia! ¡Oíste! ¡Señores! ¡Esa es la máquina de Jesús González! ¡Orgullosamente! ¡Pintores 27, donde nace la música! ¡Cómo le goza, mi niña! ¡Viene esa sabrosita en su cumpleaños, sí, señor! ¡Premalatina! ¡Para el famoso valenciano! ¡Golzón! ¡Bianos! ¡Para el Mambo Serenán! ¡Y para la China! ¡Oye, que sabroso el piano! ¡Piano! ¡China Valencia, mi kucapana santa y mate! ¡Parenta y soles son más como Payes Melo! ¡Patitos de amperrados! ¡Pántos los locos! ¡Ole un al café! ¡P Being! ¡Cómo le goza, mi canal el Diego! ¡Ay! ¡Para mi canal el Pandita, el 8 de Penny! ¡Vámonos! ¡Toca la banda que nos acompaña! El famoso ritmo para Tocari Primero en especial para Neiva Que gire, que gire, que gire, que gire Oye que famoso suena el piano hoy, mira Vámonos con sobrino a Marisol, a Chini y a Sandy Ellas son las chicas como callejero La máquina de la salsa Para Marcos, lo vamosísimo Chapis La gente de Catepeco, ¿con quién? ¿Cómo le gusta a Jerry Bix? Jessica, Diosa Oye, se me la máquina hoy Mi canal El Tanque Oye que famoso suena el Escucha que bonito Para mi canal El Lito de Catepeco ¡Qué milagro! ¡Venga que se gabe el espesor para él! ¡Vámonos raso! ¡Vineña Dulcecito que nos acompaña! ¡Eso! ¡Ay, se el Diego! ¡Ah, cabrón! ¡Se ha llegado un sonido real, cariño! ¿Y yo? ¡La máquina de la salsa! ¡Oye que se va! ¡Cómo le gusta Maygado! Maygado Colí ¡Guau! ¡Se ha jugo moderno! ¡Los que ya! La música sabrosa en escena Y el sabor por parte y conducto De la máquina de la salsa Hermanos González Sanido Pancho de Tepito Continuamos ahora aquí ¡Ciatar! ¡Buenos vitos! ¡Nos vemos listos en el segundo!